Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup en este vídeo vamos con el tutorial de este look concretamente el look de ojos, me he centrado simplemente en los ojos por una cosa en especial y es porque llevo un tiempo ya pensando y dándole vueltas a haceros un maquillaje, un tutorial utilizando un solo pincel y me diréis, ¿un solo pincel? sí, tengo un montón de pinceles, ya sabéis que en todos los tutoriales en todos los maquillajes cuando me maquillo yo utilizo bastantes pinceles o por lo menos 4 o 5 para los ojos pero en este caso he pensado que bueno hay personas que no disponen de tanta cantidad de pinceles o pues para irnos de viaje por ejemplo meter el neceser, no hace falta llevarnos un montón concretamente el que voy a utilizar es este que es el 237 Detail Shader de Zoeva es uno pues como indica su nombre de detalle muy pequeñito en un principio pensé en hacerlo con este que ya os enseñé en algún otro vídeo que es el de aplicar sombra pequeño de la línea Basic de Vendetta y con este se puede hacer muy bien lo único que bueno, este tiene los pelitos mucho más sueltos es más suave y pues nada, por eso me he decidido a utilizarlo así que nada, si queréis saber cómo lo he hecho quedaos que comenzamos en primer lugar, como siempre, comenzamos aplicando una prebase para sombras que va a intensificarnos los tonos va a hacer que dure mucho más el maquillaje y va a evitar que salgan esos dichosos pliegues a continuación aplicamos una sombra en un tono más o menos rosado por todo el párpado móvil a toquecitos, ya sabéis, para que la intensidad quede perfecta iluminamos el arco de la ceja con una sombra vainilla mate me gusta hacer este paso primero para después integrar todo muy bien y seguimos aplicando una sombra en un tono piel o marrón de claro a medio en la zona entre la que hemos utilizado para iluminar y la que hemos aplicado en el párpado móvil intensificamos el último tercio del ojo con una sombra un poco más oscura ya veis a toquecitos y la difuminamos por la cuenca hasta que no haya cortes iluminamos el lagrimal con una sombra irisada y esta misma sombra la aplicamos también en el centro del párpado móvil para aportar luminosidad pasamos ahora a la línea inferior de pestañas ahí también vamos a aplicar la misma sombra que hemos utilizado para oscurecer el último tercio del ojo pero lo haremos solo hasta la mitad intensificamos la línea superior de pestañas para hacer pues eso que las pestañas parezcan más tupidas lo vamos a hacer con una sombra negra e insistiendo muy bien en la raíz pero no hemos terminado todavía ¿verdad? para terminar el look quedan tres pasos el primero de ellos es aplicar un lápiz iluminador en la waterline para abrir mucho la mirada y hacerla mucho más despierta rizamos las pestañas y aplicamos máscara abundante en este caso es una marrón para hacer un poquito más natural el look así de diario y las vamos separando con un gubillón desechable ya que esta máscara las deja un poco apelmazadas y así es como ha quedado el resultado un look muy natural muy ponible para el día a día ya sabéis que podéis cambiar los tonos según los colores que más os gusten y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil me encantaría que me dejarais aquí en comentarios cual es vuestro pincel favorito el que vamos el que utilicéis siempre 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 que os lleváis a todas partes para realizar cualquier maquillaje de ojos ya sea pues para aplicar sombra para difuminar todo en uno lo que sea me encantaría que me dejarais ahí pues opciones que bueno siempre está bien cotillear y a mi me gusta ver pues para ir añadiendo y aumentando la wind list y nada como siempre deciros que podéis seguirme por todas las redes sociales podéis suscribiros al canal aquí abajo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo chao Revit Liposomal Serum de Sesderma es muy famoso porque aporta mucha luminosidad a la piel sobre todo lo he aplicado por la noche y algunas mañanas también cuando no veía yo que que la piel pues pues lo necesitaba y nos vemos en el próximo